Personalidades de diferentes ámbitos que se desempeñan en Guerrero recibieron el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad del Norte de Tamaulipas. En un hotel de la zona turística del puerto de Acapulco se llevó a cabo la condecoración, la cual es la máxima distinción entregada por parte de las universidades hacia quienes se han dedicado a la labor social. Hoy, por primera vez en la historia, aperturamos una investidura de esta máxima distinción en el mundo en honor y a petición del organizador en México de este Consejo Nacional de Administración. Agradezco. Entre las personalidades que recibieron el doctorado Honoris Causa está el maestro emérito de la Uagro, Javier Saldaña Almazán, así como el alcalde del municipio de San Marcos, Tomás Hernández Palma. Sobre el tema educativo, el doctor Javier Saldaña Almazán comentó que durante sus ocho años como rector de la Uagro se logró ampliar la oferta educativa a nivel licenciatura, la construcción de alrededor 700 centros educativos para las diferentes facultades, así como también para preparatorias del estado de Guerrero. Habría 40 licenciaturas, hoy hay 76 y muchas cosas que se hicieron en favor de la juventud. Mira, en infraestructura hicimos cerca de 780 obras en los ocho años. Y bueno, cuando llegué a planeación, en una ocasión acompañé al rector a México y dice a la Uagro no le podemos dar más recursos porque no se compromete a nada, no sabemos ni en qué se lo gastan. Y se hizo un plan de desarrollo institucional por primera vez. Antes, pues de alguna manera los espacios eran para la parte política y hoy es para la parte académica. Cabe recordar que Javier Saldaña Almazán es un sobreviviente de varias infecciones de COVID-19, a lo que hizo referencia y hoy, en esta nueva etapa, es parte de la coordinación de los trabajos para la creación de la octava región en la Sierra de Guerrero. Tenemos que seguir todos unidos en lo que a mí me corresponde ahora como maestro, pues seguir trabajando en ello para que sucedan buenas cosas. Hay que decretarnos, como dijo Alex en su conferencia, pues que van a pasar cosas buenas. ¿Se imaginan? Yo estuve en terapia intensiva tres meses, estuve para trasplante de pulmón y me decreté de estar bien. Y lo hago todos los días trabajar, trabajar, trabajar con mis ejercicios, porque sé que solamente es fuerte y con mi capacidad al mil puedo también seguir luchando por lo que viene ahora por la octava región. Que los invito el día 26, va a estar nuestra gobernadora, mi pueblo, llevando el foro regional, porque luego los recursos no llegan a donde tienen que llegar. Así es que es bueno que también eso aplaudirle a la gobernadora, reconocerle que es uno de los logros de su primer año de gobierno, la creación de esta octava región. Muchas gracias. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento.